Bien, converso con Alexander López acá en Hartford, Connecticut, ya para este primer entrenamiento, Alex, en cancha, luego de lo sucedido en los partidos clasificatorios. ¿Qué expectativas para este duelo contra Ecuador? ¿Cómo estás? No, ahora mentalizarnos, saber de que tenemos una selección que va a competir en la Copa América, saber de que va a ser un partido fuerte para nosotros, y obviamente poder cerrar este, se puede decir, este microciclo con la selección, demostrando que con el profe Rueda vamos a terminar haciendo las cosas de la mejor manera. Es un termómetro importante para los jugadores que están en el plano local, digo, porque es la base de este equipo que se ha quedado acá en la nómina. ¿Lo consideran así? Sí, claro. Obviamente que ahorita el único que se quedó fue Roches, y el profe lo decía cuando entrenábamos en Honduras, de que íbamos a tener este partido, más que todo para los del ámbito local, el saber de que va a ser una exigencia diferente, y que el partido va a ser de una intensidad diferente a los dos partidos que acabamos de jugar. Es una prueba fuerte también, en virtud de que se vienen igual partidos de la Nation League, que jugadores del ámbito local de nuestra liga, sumado a Roches, jueguen este tipo de partidos con equipos de la Copa América que van en su último nivel para la competencia. Sí, esto obviamente para nosotros va a ser muy importante, el saber de que muchos jugadores son de la liga local, y obviamente pues demostrar de que para que el profe no nos llama para este tipo de partidos, y obviamente como lo dije anteriormente, van a ser totalmente diferentes a los dos partidos que venimos jugando de eliminatoria, porque creo que el rival es altamente superior a los que veníamos jugando. Alex, vos que sos de los experimentados, ¿cómo has visto el arranque y cómo visualizas el futuro de este grupo con todo lo que ya ha sucedido de la mano del profesor Reynaldo Rueda? La verdad que contento porque se ha arrancado con pie derecho, creo que nosotros el objetivo es, desde un principio pues el profe nos dijo que estábamos a 10 partidos del objetivo final, que es clasificar al Mundial, ahorita ya llevamos dos partidos, nos quedan ocho, obviamente nosotros confiamos en eso, de que solo vamos a necesitar ocho partidos para poder clasificar al Mundial. En ese sentido, la selección no debe caminar sola, aquí en Estados Unidos ustedes juegan como local, Honduras juega como local, ¿qué esperan de la afición en Connecticut? Lo que siempre ha recibido Honduras en Estados Unidos es el apoyo de todos los hondureños en este país, creo que en su momento se ha dicho que es la segunda casa de Honduras, porque hay muchos hondureños que siempre nos apoyan. Gracias, Alex López.